que tal amigos esta bueno pues miren donde estamos hoy en Ojo de Agua con la amiga Lucrecia que esta haciendo tontocoste son deliciosos un producto autentico de Tabasco de Balancán así que ya saben cuando quieran un rico tontocoste aquí en Ojo de Agua a solo 6 pesitos están deliciosos su gente amigable muy tropical esa es la alegría de mi palancán vente preparado pa' la calor del sombrero pa' el sol tu sed al riente me fijarás con una bebida de lugar rico cosito con su venenito pa' no dejar nada de chuchito rico cosito ¿Cómo se llama? Lucrecia ¿de dónde es usted? cuéntenos de Ojo de Agua ¿qué está haciendo? platíquenle a la gente ¿cómo se hace el tontocoste? platíquenle a la gente que nos va a ver normal pues normal se masa la masa, se muele y se extiende como una tortilla pero aceite, manteca ¿y qué precio tienen estos tontocostes? 6 pesos 6 pesos vamos a probarlos, están riquísimos ¿verdad? 6 pesos 6 pesos 6 pesos 8 pesos 10 pesos 7 pesos 10 pesos 7 pesos Ustedes no van a saborear allá pero yo si por todos ustedes que es provechito miren Delicioso Los tocobotes son un mojo de agua Con la miga de presencia Pues amigos de Tabueno Puebla Ahora vean donde estoy Estoy disfrutando Una deliciosa carnita en el poblado San Pedro Con tortillita De mano con yuca Y unas salsitas deliciosas Con los amigos aquí en mi pueblo Así es la vida en los pueblos En nuestro querido Balancán Nos vemos en la próxima cápsula